La bandera ¡Frente! ¡Arrudo! ¡Más! En representación del cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz y con motivo de festejar nuestros primeros 55 años con placer, orgullo y alegría le doy la bienvenida a todos agradezco su grata compañía y los invito a disfrutar de este humilde acto en relación a este 55 aniversario de nuestro cuartel ...comando la aposta de esto que se ha hecho, se ha construido, se ha ido haciendo por corazones generosos y grandiosos que han dado lo mejor por eso queremos pedirle al señor que los bendiga bendiga nuestra institución tan querida ...en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que el señor esté con ustedes que la bendición de Dios que es Padre y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes este lugar estos diplomas, estos recordatorios y permanezca para siempre Amén ...tramisión a la comunidad respetando los valores de nuestra institución y cumpliendo con esmero y corrección las obligaciones propias de su función ¡Sí! 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 ...si así no lo hicieran la sociedad o lo demás ...m Chestnut ...amifiques ...comprove ...mues ...mues Gracias a todos por venir y estar. Estoy contento que hoy el personal esté formado y que sus familiares, amigos, estén acá disfrutando con todos nosotros este acto. Este es el bombero cuando suena la sirena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!